Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. ¡Suscríbete! Y arrancamos con algunas partidas con Selenia Encantamientos. Las partidas que van a ver a continuación fueron bastante particulares en stream porque yo encaré este arquetipo sin saber realmente cuán fuerte iba a ser. Es un deck de encantamientos, por supuesto, basado en sinergias de encantamientos y cartas que quieren aprovechar esos encantamientos, como el Kami de la Transitoriedad, la Tejedora de Armonía, que es una bomba absoluta, no solamente dándole más uno más uno a los otros bichos, sino duplicando todos los triggers de los encantamientos, ya sea que el Hugan defiende el templo, ponga dos fichas o ponga dos veces contadores, o haciendo que él tocar el reino espiritual exilie dos criaturas del oponente. Una carta absolutamente clave. Naturalista de Hukai para reducir el coste y demás. Una estrategia mid-range de encantamientos que juega muy buenos partidos cuando comienza, cuando está on the play, y puede llegar a sufrir cuando comienza el oponente. No es lo mismo este tipo de decks cuando arrancamos nosotros que cuando comienza el rival. Entonces encarábamos las partidas sin saber exactamente cómo íbamos a poder configurar el mazo cuando comenzara el oponente para tratar de recuperar el tempo, ¿no? Cuando nosotros hemos dos mana a una criatura y el oponente la mata y va a su turno 3, ya jugamos desde atrás la partida. Y este es un mazo sinérgico que necesita poner muchos permanentes en el campo para funcionar y que definitivamente puede llegar a sufrir jugando desde atrás. Dentro de todo, presten atención porque las partidas fueron bastante interesantes y sobre todo se mostró, quedó demostrado, que hay mucho power level y mucho potencial en este arquetipo. Obviamente quizás esta no termine siendo la lista definitiva, solo será la mejor lista del mazo de acá hacia el futuro, cuando el arquetipo se empiece a refinar. Se puede llegar a incluir algunos otros colores. También dentro de toda la base de manada estándar, hoy en día está un poco mejor de lo que estaba antes. Podemos ver un tercer color incluirse, pero la verdad que disfruten las partidas porque realmente se notó que el arquetipo tiene potencial y hace rato que no tenemos una baraja de estas en estándar que se pueda jugar. Sin más, los dejo con las partidas. No recuerdo si habíamos tenido alguna vez el 666 igual, ¿eh? ¿La verdad? ¿La verdad? Bueno, pero vamos a tener que sacarle igualmente porque tenemos que ganar. ¡Vamos! Cualquiera que vaya entrando y preguntando le dicen exclamación ganamos en el chat. ¡Qué grande! ¡Feliz cumple ahí! ¿Cómo va, drovito? ¿Bien? ¡Qué lindo ahí cumplir el día de San Valentín bonito! Como que todo el mundo se siente... En realidad no todo el mundo se siente muy bien, porque no... Algunos festejamos que amamos mucho los cartones mágicos, pero... Bueno, estas manos van a ser equip siempre, 100%. Estas son las manos que salen jugando a la tontona y on the play aparte. ¿Qué onda, cargos ahí, Dream? ¿Alguna tradición? Tradición, no sé. El que tendrá tradición, el que... El que tiene... Cuando hay con qué festejar, digamos, el traeño. Acá quizá podríamos jugar una fuente blanco en lugar de esta tierra y no era esta tierra. La verdad va a entrar en... Va a entrar girada después. Pero si robamos catilda, ¿no? Queremos jugar catilda en turno 3. Ponele que no es necesario realmente jugar en turno 3. Ah, Feeding Hope instantáneo acá. OJ, ¿ah? ¿Dónde va el Feeding Hope? Para el tejedor, me imagino. ¿Mirá? Ok. Muy bien. Cuando el mazo de bichos logra tradear en contra del Feeding Hope uno por uno en maná, es una gran ventaja realmente. ¿Cómo andan chicos ahí? ¿Tú bien? Es una linda ventaja. Y acá tenemos, digamos, que decidir qué vamos a jugar primero. Porque... Este escenario es bastante complicado. Miren esto, porque tenemos varias opciones. Podríamos jugar el visitante y el encantamiento y perder el tríer de la tejedora. O podríamos jugar el compañero o la clase explorador primero para intentar copiarla. Pero si lo ponen y nos mata la tejedora antes de que esto entre al campo, perdemos los dos daños. Por ejemplo, y perdemos el contador. Es medio un pomelo. Realmente. No, Dani, pero no fue un sueño. Fue una realidad. Siempre exclamación deck en el chat para ver la lista. Yo voy a elegir perder dos daños acá y perder un contador también. Honestamente no estoy seguro si es la jugada correcta. No estoy seguro. Pero veamos qué pasa. Porque... Lo que puede pasar es que no... O sea, en respuesta nos maten la 2-2. Ok. Me sirve. Creo que el oponente tenía el remuevel, pero no sabe exactamente qué hacían nuestras cartas. No sé. Creo que el oponente no sabía qué hacían nuestras cartas. Realmente. Qué lindo. Esta es una de las cosas lindas cuando recién empieza el formato también. Que nadie sabe lo que hacen las cartas. Están todos... ¿No? Nos pasa a nosotros también. ¿Qué va? ¿Qué onda topo ahí? ¿Tú bien? ¿Un mazo con negro? Sí. Los mazos de sacrifice. ¿Se van a seguir jugando? ¿Van a seguir siendo competitivos? ¿Eh? Monoblack Control. Lord Subcontrol. Todo eso. Vamos a ir jugando también. Porque van a seguir siendo arquetipos jugables 100%. Ahora... Ahora que no hay turnos. Que el más que leesan no tiene los turnos. Digamos. Ya no... Se puede jugar en teoría. Digamos. Está todo parejo. En el sentido de que se puede jugar cualquier cosa. Muchas comillas. Siempre. Cualquier cosa. ¿No? Pero... Sí. En exclamación deck debería estar la lista. A ver. Esperá. Voy a... Vamos a chequear de nuevo. Comando. D. ¿Qué onda René ahí? ¿Te ven? ¿Por qué sale el Carbure Light? Nada más. Esta es la lista. No sé por qué el stream decker a veces no tiene ganas de salir ahí en el... A ver. Lo voy a refrescar. Ustedes si hay alguna cosa que por algún motivo no están dando me dicen y... Hago la gran reiniciamos. Ahí está. Bueno. Estamos jugando en contra de Iset. Yo supongo que las clases paladines van a ser siempre buenas. Probablemente los círculos de confinamiento no. Pero el oponente puede llegar a tener huevos. Siempre puede llegar a tener huevos. Es un problema. Deberíamos meter esta carta si jugamos en contra de Iset. Quizás. Tal vez. Supongo. Está para jugar en contra de Iset. Así que deberíamos ponerla en contra de Iset. Y podríamos poner quizás la otra de las apariciones. Como para tener un poco más de valor en nuestras cartas. Catilda no va a ser muy buena. Acá quizás podemos llegar a cortar un par de copias. Sobre todo en The Draw. Este bicho tampoco. Realmente. Esta carta quizás en The Draw tampoco llega a ser lo que queremos hacer. En contra de este oponente. Es una 2-mana. 2-2. O estamos on the play. Tenemos más chance de sacarle value. Pero acá el oponente va a tener removal. Casi seguro. Me preocupa jugar la copia de esto también. Dando vueltas. Y quizás esto. Pero vamos a ver un poco más. ¿Qué está jugando el rival? Antes de tampoco romper absolutamente todo el mazo. ¿No? Ah, este disco es hermoso. Pero no es para este momento. Uh, vamos a ir acá. Tom, tom. Tom, 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 tom. Ahí está. Vamos. No podemos dejar que empiece el disco. Tenemos que ya meternos ahí a full en la acción. Ahí está, ¿no? Ahí agarró. Perfecto. ¿Qué onda sale la caito? ¿Ven? Sí. Todavía está abierto. Ya todavía no las repartía. Ya está muerto. De hecho, hoy terminamos de sortear un montón. La cantidad de packs de códigos de Fuse que hay es impresionante. Así que hoy termino de tirar un montón de Dame Fuse más. Sacamos una banda. Y los reparto todo por Discord. El encantamento que busca Llanura. El tema Rike es una carta un tanto lenta. Para este mazo, sinceramente. Me parece. Me parece que es un poco lenta. Es como que si querés jugar... Esta mano es re lenta también. Este es el tema. El problema de este mazo es que donde draw... Yo creo que hasta hacemos Mooligan en esta mano. Buscando alguna carta de un maná. On the draw. El plan de este mazo es mucho peor que on the play. Mucho peor. El desafío con este arquetipo es ver cómo gana el partido on the draw, sinceramente. Es como que es muy tentador buscar alguna cosa para hacer en turno 1 en contra de control on the draw. Como para empezar a meter problemas en el campo cuanto antes, sinceramente. O sea, la mano anterior on the play es un buen keep. Pero on the draw me parece que hay que cambiar un poco. Usa un par de cartas de esto de Saiyor como para tener... Es una carta que es removal en contra de los dragones. Y al mismo tiempo es un encantamiento que tiene toda la sinergia con el mazo. Cosa de que si no necesita... Digo, no es el mejor removal de dragones del planeta. Cuesta 5 maná matar algo. Pero al mismo tiempo es un encantamiento que funciona con el deck. También se podría jugar Vanishing Light directamente. No sé si vale la pena jugar esto. Pero esto se puede jugar como de forma proactiva también como para tener un broker. Cuestión de testear si vale la pena o no. Ok, un poquito de ganjos. Creo que vamos a jugar este drop 2 primero. Así que pedimos uno. ¿Qué hace esta carta acá de nuevo? Pregamos uno y jugamos en el camino. ¿De la qué? De la transitoriedad. ¿Qué onda yo si hay? ¿Cómo va? ¿Tú bien? Ah, pero arrancamos tempranito. ¿Y o no? Eso es temprano. Horario. Horario. El antápet debería estar. Si el antápet no les funciona, también lo reinicio. El antápet se porta como llegue también. Ok, tierra es bueno. Hagamos la misma jugada. Fíjense cómo cambia, ¿no? Cómo se nota cómo cambia la eficiencia de las cartas cuando el oponente está donde play. A estos decks los afecta un montón. Muchísimo. Porque estos bichos, cuando comenzamos nosotros, claro, crecen, se van de control, no paran. Pero cuando arranca el oponente tiene mucho más espacio para jugar remove al de 2, de 3. Ok. La de 2 mana verde que revelamos nosotros. Una bien de Cyborg. La de 2 mana verde. ¿Cuál es la de 2 mana verde? Imagínate que no me acuerdo. La revelamos nosotros aparte y no me acuerdo. ¿En serio? ¿En serio? Puede ser, que no me acuerdo, ¿no? Ok, bueno. Esto es clave igualmente. Ah, no ni hablar. Esta carta es espectacular igualmente. Por lo menos tener esta carta en este partido es excelente. Al comienzo de cada paso final, si un encantamiento va al cementerio, podemos regresarlo a la mano directamente. Es una locura este bicho. Este bicho es un criminal absoluto. Absoluto criminal. ¿Saben qué podemos hacer esto? Primero dejar este bicho como 4-4 en el campo de última. Ponerle el contador, quizás. Pero supongo que no. Supongo que no. ¿Qué onda está abriadito bien? Creatura de encantamiento que previene que te contaresten las cosas. Ah, la 2-3. Pero no está más en estándar esa carta. La tejedora, decís vos. No está más en estándar. Gracias, Oslan, por ese paradimazo ahí. ¿Cómo va? ¿Tú bien? ¿Qué dicen? ¿Vamos o link con este bicho? ¿Directamente? Ignoramos. ¿Qué será esto que está acá? La que hace 4 años, tal vez. Tal vez. Capaz. Quizás. Por ahí. Un counter. Otro counter. La que roba 2. ¿El remueve de 4 años lo vimos? Ah, perfecto. Ah, había dragones. Bueno. Esto quedó 3-3. Pero le podemos poner un contador si robamos otro encantamiento después. O el oponente puede llegar a querer. Uy, que año. Dios mío. ¿Qué haces, viste? ¿Qué haces? Permiso. Y esta carta de higiene es muy buena. Sacamos un par de copias donde drogo. Porque, claro, el oponente tiene mucho remueval. Entonces se va a tener tanto remueval. Pero, digamos. Si las cosas van a quedar vivas. Así. Esto es una hermosura. Y tiene la que hace 4 daños, ¿no? Es igual a la cantidad de espíritus que controlas. Eso significa que si pegamos con uno de estos espíritus. Se muere, ¿verdad? El oponente nos mata a uno. Y estos hacen 3-3. Y se mueren. No queremos que suceda eso. Los pegamos solamente con el licitante generoso, ¿no? Y que el oponente tiene el remueval ahí. Ok. Y Katilda es 5-5. Tranqui. 120. Van Slayer acá. Tremendo. No, para que vuelva el cambie tiene que... Un encantamiento tiene que ir al cementerio. Y si al comienzo hay que un paso final... Al comienzo de cada paso final. Si un encantamiento fue a tu cementerio. Tiene que ir un encantamiento al cementerio. Bueno. La tierra puede ser ¿cuánto? 4-4 acá también. Metemos una piña inesana. Voy a llegar. 2-3-4. Sun-sun. Permiso. Y la tentación de pegar con todo es bastante grande. Pero... Ah, no. Tiene la tierra para bloquear el oponente también. Me acabo de dar cuenta, chicos. Está ese terreno ahí. No lo había visto. Damn. Lo vi. Ok. Bueno. No debería haber transformado la tierra para atacar entonces. Porque está pegando solo la Katildinia. No es tan grave. Sobre todo porque tiene pinta de lo pronto tiene nada que hacer en contra de Katildinia. Está medio ladin. No vi el terreno. El pescado este tapa un poco las cartas del oponente, hermano. Miren esto. Es como que va para arriba. No le voy a echar la culpa al pescado. Pero... Es que se esconde en las tierritas, ¿sabes? ¿Viste? Otra carta interesante para conversar. Yo creo que el Wedding Planning... Wedding no me acuerdo cuánto... En esta baraja es un poco peor que en el Ors of Sacrifice. Entonces mi inclinación es empezar sin esa carta realmente. Porque... El Wedding ese... Es un naipe... Es un tanto lento al principio. Este mazo tiene un plan un poco más explosivo. No me termina de cerrar, honestamente. El Wedding... El Wedding Planning en este deck. Creo que va a haber otras cartas que van a ser mejores. Ahora pegamos con todo, ¿no? Después... Tiene que champear acá sí o sí. Tiene que haber robado algo el oponente. Claro, porque las criaturas son muy grandes. No es lo mismo... No es lo mismo jugarlo en un Ors of Sacrifice... Que jugás con bichitos todo el día. Y eventualmente tus criaturas que son todas uno a uno... Dando vueltas por ahí. Uy, el top deck del oponente. Qué locura. Bueno, no es tan grave, pero... No es lo mismo que en este mazo... Que arrancás a jugar y haces un bicho que crece, crece... 4-4, 5-5, se van de control. Entonces el encantamiento... Termina dando más uno, más una criatura... Que es un 6-6, 7-7... Como que no tiene mucho sentido. En este game plan, me parece. Gracias, Gonzai. Por ese prime mazo. ¿Cómo va? ¿Te bien? Es un drop 2 que en turno 2 no pone nada en la mesa. Que es un problema. Estándar es muy rápido. Es muy explosivo. Que tu drop 2 no ponga nada en la mesa en turno 2... Y me parece un problema, realmente. Como que en algún escenario de partido puede llegar a estar bueno... Pero no sé si lo cambiaría por alguna cosa de las que estamos jugando. Se podría probar igualmente. Se podría probar. ¿Qué onda, Edrika? ¿Está bien? Bueno. Importante tener un drop 1 en este mazo también. En esta carta, cuando tenemos esta carta... En la mano inicial va a ser muy diferente. Vaya que esta mano no es excepcional. Qué mal... Qué maleducado. ¿Qué hace este bicho todavía acá dando vueltas? Todavía acá dando vueltas. ¿No? ¿Cuánto se queda la presión? ¿Qué aparato? No, por suerte no se queda nada. No se queda nada. ¿Qué hizo el oponente? ¿Nada? Ah, me vuelvo loco. ¿En serio? ¿No te hay nada? Ah, no. Hay que tener ganas de jugar Mono Red y guiarse manos de una tierra, chicos. Hay algunos escenarios en los cuales está bien. Pero una mano que tiene no puede jugar más nada que un bicho. No importa cuán buena sea la mano. Tienenla, hagan múlega. ¿Qué es eso? ¿Tenés un turno para robar la tierra y si no, no jugás el partido? No vale la pena, realmente. No vale la pena. Gracias, Monster. Ahí. Venimos bien por ahora. Venimos con una buena racha, la verdad. Ok, Mono Red. Entonces ponemos los círculos. Esta carta por ahí es un poco lenta donde drogó. Probablemente, por más que me guste. Pero la verdad que me parece que no. Pongamos el otro bicho con Death Touch. Esta carta debería ser muy lenta donde drogó también. Los drop doses deberían ser todos sólidos. Este bicho por ahí es lento incluso también. Y esta carta la estamos poniendo porque es flexible realmente. Quizá donde drogó podríamos usarla. Justamente la joda de estas cartas es que... Si realmente llegan a ser jugables en estándar es porque ayudan un montón a enderezar partidas cuando estamos on the draw. Realmente. Se dice Mono Riel por eso. ¿Por qué? Porque dentro de todo si esta carta on the draw nos puede ayudar a sacarle al oponente el drop 2 con un maná. No, tenemos que exiliarnos otra carta de la mano pero hacemos un maná, te exilio el drop 2. Que se supone cuando estás uno con esto on the draw arranca una carta más. El partido entonces de alguna forma como que se equilibra. Regalamos una carta pero ganamos tempo. Hay que probarla. No sé si vale la pena pero hay que probarla. Dos maná 3-3 en contra de Mono Red. Me parece que es mejor por el momento que el compañero sinceramente. Quizás el Kirin es un poco lento también. Esta carta donde drogó en contra de Mono Red es un poco lenta. De última esto roba carta. El Vanishing podría ser también en contra de todos los drop 3 y drop 4 del rival. No está mal. Pasa que esto es mejor. No sé cuántos Vanishings tampoco. Y esto es medio lentejo. Ok, vamos a jugar ahí a ver cómo va. Quizás debería haber sacado también los drop 2 que son dos manados 2. Nada más. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado porque tampoco podemos sacar todos los bichos encantamiento porque de repente nos queda un mazo que hace el mazo. Las apariciones encantadas. Creo que son las apariciones encantadas. Tengo que aprender los nombres de todas las cartas todavía. En la versión de esta mano estoy muy tentado a tirarla. No quiero empezar a jugar en turno 2 en contra de Mono Red. ¿Dónde drogó? Es mala idea. ¿Cuáles son las apariciones encantan? Tengo que otro maná que pone... Hay dos de main de que una de cyborg. Me parece que también jugar cuatro de main de me parece... Me parece un despropósito. Es como que cuando... Es como que cuando sale perfecto, sí, es re divertido. Pero haber partidos en los cuales es... Es un turno en el cual bajas y no hace nada. Si lo tienen que bajar por cuatro maná... No, si tenés el bicho que rampea, todo bien, pero... Habar partidos en los cuales va a estar ahí y decís... ¿Y qué hacemos con esta carta? Miren qué interesante. Miren qué interesante. Acá tenemos un par de opciones. Ahora que estamos viendo que el oponente juega Boros, Agro... Tengo tentado a jugarle la tejedora primero en lugar del Kami. Guarda la tejedora y... Poner el contador acá y dejar que el oponente pegue con eso. No queremos... En realidad podríamos pegar si el oponente bloquea. Pero ponenle que no queremos tradear... Bajo ningún punto de vista. Lo mejor que nos puede pasar es que el oponente juega un drop 3. Ok, eso no es tan grave. Tampoco. Pero no le sacamos el... No le sacamos el valor que le queríamos sacar a la tejedora. Entonces creo que ponemos el contador en el visitante igualmente. Acá no tiene sentido copiar nada, obvio. Está bueno lo que está haciendo el rival, pero es medio lento. El oponente está probando el mazo de equipos en estándar. El mazo que vamos a jugar en algún momento en alquimia. Está jugando por dos equipos. Pero esto va para probarlo en alquimia después. Ok, no sé qué está jugando el oponente ahora. No tengo la menor idea que está haciendo el oponente. Pero... Yo supongo que hacemos esto... No pegamos... Tengo la menor idea, realmente. Un clase bardo, qué lindo. Están jugando clase bardo. Aprovechen ahora los primeros días, ¿eh? Porque la clase bardo está muy divertido y todo, pero... Aprovechen los primeros días que está todo el mundo probando cartas. Después, la clase bardo... Te dé lenteja, ¿eh? Bueno, robamos la tierra, pero lamentablemente en el turno en el cual no la vamos a poder usar. Porque le tenemos que hacer la tontona al oponente. Esta es la real tontona, miren. La real tontona es esa. Así sí, el mazo juega el partido, ¿no? Esto es un poco fuerte, realmente. Este bicho no debería quedar vivo. Esto es Carrefour 2x1. El 2x1. ¿Qué es eso? Cososu. Bueno, hagamos doble Kami, me parece. Y a la vuelta metemos este bichín. Lo porén está jugando más un tanto exótico. No sé por qué juega hechicero gigante. Esta es una sinergia muy, pero muy fuerte. Pero de nuevo, o sea, estas son cosas que, on the play, se disfruta mucho más que on the draw. Cuando arranca el oponente, todas estas cosas pueden llegar a ser lentas. Opa, mirá el oponente cómo estabilizó el partido acá. Qué locura. Estabilizó el partido sin problema. Sin ningún problema, el tipo. Lo de First Strike, ¿verdad? Ah, pero ganamos igual, ¿verdad? Si pegamos con todo. De repente bloquea acá y champea esto, si muere. Sí, no. Zafamos. Con lo justo, realmente. Este Kami de la transitoriedad, digamos, todo eso es muy bueno. No mejor el anillo del oligo que cuesta 3 y pensar, rey, o sea, vas a tener un problema ahí. ¿No? Porque... Este mazo va a tener el desafío de ver qué plan de Cyborg para jugar un de draw encontramos. En contra de lo que esté jugando el resto, como para hacerlo lo más competitivo posible. Porque por ahora estamos abriendo las manos que tiene en la jugada de turno 1. Pero si no tenemos nada para hacer en turno 1, cuando arranca el rival, es como que... La mano va a ser un poco peor, realmente. Ya ni me acuerdo si era o no, la verdad. ¿Qué onda, Bruk? ¿Jue ahí, Twin? El Kami, lo que tiene las dos copias de ese Kami. Sí, mira, honestamente, Dagon, en la primera lista que armé, si estamos hablando de la misma carta. Que no sé si estamos hablando de la misma carta. Oh, mira qué me aparece acá. Estamos hablando de la saga que pone el espíritu 1-1. Si estamos hablando de esa carta. Está bien. No sé si jugaré esto acá, porque lo que puede tener portable hole. Pero portable hole, mejor que se lo gaste en el bicho de un maná. Qué buen cartón el Green Face. El encantamiento de coste 2, originalmente, había arrancado con 4 copias. Mirá, ni siquiera 2. Había arrancado con 4 copias. Porque... Originalmente, el mazo iba a ser full, full all in. Sinergia con Catilda. Y esa es una carta que bustea la Catilda por 2. Qué tema, eh. Quizá queremos jugar el compañero acá, para tener algo... Para bloquear gratis a la magra. Directamente. Porque vamos a tener que bloquear a la magra cuando pegue. Si jugamos esto... Si no podemos hacer esto, pero este... Como que el bicho que jugamos se va a morir directamente. Fíjense cómo cambia el partido en dedo, ¿no? No, sino así. Tenía 4 copias. Porque es muy bueno para jugar con Catilda. Porque pone un encantamiento y un espíritu, aparte. Y al mismo tiempo, si te fijás... En la lista, hay 2 cartas claves para dequearse. Para tirar al cementerio. Viste que la primera parte de la saga te dequea 3 cartas. Y en este mazo estamos jugando 4 Catildas. Que del cementerio las podés jugar como encantamiento. Y jugamos 4 copias del drop 2. Que cuando se va un encantamiento del campo, vuelve del cementerio a la mano. Entonces, como que esa saga hasta puede robar cartas en este mazo. Que es una locura. Pero después terminé cortando un par porque no quería tampoco fludear de esa carta. Que en algunos partidos puede llegar a ser un poco lenta. Pero me parece muy bueno igual, ¿eh? ¡Opa! ¡Opa! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Bueno. Nasha, el oponente. Pasa el turno 3. Una cosa de locos. Realmente. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué significa esto? Esta carta la vamos a guardar hasta el final. Va a ser la última criatura que juguemos. Realmente. A ver. Empecemos por acá primero. No, el ganjo guardemos por ahora. Porque no es necesario todavía matar ninguno de estos bichos. A ver qué hace el oponente acá. Resolvió automáticamente todo. Ok. Ataquemos. Está salteando el turno. Puede llegar a entrar una... Jalana malena. Jalana acá quizás. Alguna cosa así. Por ahí. ¿Qué onda sabe la caída? Es molesta. No voy a decir que no. Pero tenemos el bicho con toque mortal para bloquear. Si lo prende y quiere pegar. Y a la vuelta. Tenemos cosas para hacer. Supongo que hacemos esto y esto. Y sacamos la jalena del medio. Directamente. Y guardamos esto para el otro turno. ¿No? No lo estoy pensando. Es que el contador debería ir en el naturista. Para poder atacar. Aunque la verdad que no sé si tenemos que hacer esto. Pero saben que. No quiero que la gente nos enganche con. Un maná anti maleficio. Valorous stands. Haciendo indestructible esta criatura. Cosas de ese tipo. Así que asegurémonos. Hacer un lindo ataque acá. Traeamos con lo que quiera. Lo que quiera traear. Traeamos. Dejemos esto atrás para tener algo para bloquear a la vuelta. Por las dudas. Y lo que hace una cosa medio loca. Total. Hay que traear directamente con esto. Cuatro vidas. Que no es joda. No es joda. Realmente cuatro vidas. En estos partidos. Y por suerte tenemos otra. Otra respuesta para la jalena. Incluso en teoría. Dos respuestas. La verdad que no me convence. Lo que está haciendo la moneda. Pero bueno. No me convence. Ni un poquito. Nani. 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 ¿Qué onda se va ahí? ¿Tien? Más o menos. Estamos recién en los primeros días. Santo. O sea. En los primeros días. Todo el mundo va a estar probando las cartas nuevas. En los primeros días. No hay como un metagame. Completamente real. De lo que se va a jugar. Más adelante. ¿No? Es como que al principio. Se. Ojalá que sí. Tal cual. O sea. Ojalá. Me encanta. Absolutamente. Coincido. Plenamente. Estamos jugando en contra de Nasha Aguero. Esto va a ser muy lento acá. Necesitamos todos los encantamientos. Esta carta la podemos jugar. Quizá este bicho también. Uf. Qué difícil es este partido. On the draw. On the draw es una locura. ¿Qué onda con Shiro? No. Recién arrancamos. Recién atacamos. Primer arquetipo que estamos probando. Esta carta debería ser muy buena en este partido. Quizá sacamos esta carta también. On the draw. La verdad que no me atrevo a sacar. Ni era tejedora. Este Nani. Está loco. En este mazo. Absolutamente. Y. El naturista tampoco. On the draw es mucho más complicado. El partido es TNM. Yo creo que tenemos que poner esta carta. Y sacar un par de copias. De otra cosa que esté dando vueltas acá. Ni siquiera el naturista. Me parece que llega on the draw. Lo que pasa es que este naipe es espectacular acá también. Quizás el perro también. Esta carta también es mucho peor on the draw que on the play. Es extremadamente peor. Ok. Probemos sacando dos naturistas on the draw. A ver cómo va. Que encima tiene vínculo vital. Se supone que no debería. ¿No? Nos ayuda a ganar carreras de daño. No. La saga de tres verde tendría que haber sacado on the draw en este partido. Miren. Vamos a probar. Vamos a probar tipear una mano que no tiene drop 1 on the draw. Por lo menos tenemos un círculo. Cosa que si el oponente no tiene un drop 1 on the play. Y su molina a seis. Podemos dentro de todo jugar en paridad. Ok. Genial. Bueno. No estuvo mal. Pero on the draw sin drop 1 es como que este mazo va a sufrir realmente. Ya vamos a turno 2. Si el oponente juega un drop 2 para empezar a atacar. Ya no podemos jugar esta carta primero y después jugar los encantamientos. ¿No? Tenemos que empezar a tener cuidado de defendernos porque nos empiezan a quedar agullos. O sea, cambia muchísimo el plan. Cuando vayamos al cyborg para el game 2 sabiendo que empieza el oponente tiene que ser otro el partido. Este bicho se lo podemos regalar. No pasa nada. Total. Vuelve del cementerio. No hay ningún problema. ¿No? Pero. Eh. Y el oponente nos da el favor de no jugar nada en turnos. Gracias Juan Permano por ese raidazo. ¿Qué pasa viejo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este formato loco? ¿Qué se viene jugando? Imagino que están probando listas divertidas. Hay un montón de cartas realmente divertidas para jugar. Me imagino. Gracias Broto. ¿Bien? Gracias hermano. Estuvo re lindo ayer. La verdad. Una jornada. Aparte. La verdad que con una displicencia el torneo que no se pudo creer. Impresionante. Ajá. Combiando con la tontona. Mirá vos. El pargelion. Qué locura. Acá podríamos ser Catilda directa. Vamos a jugar Catilda. Y usemos todo el maná del turno. Si Catilda se muere todo bien también. ¿Qué onda chingue ahí? ¿Cómo va? Pero ayer estuvo muy bonito. Opa. Eso no me gustó. Para nada. El oponente bajando a esta tierra. Sin embargo tiene tres hechizos en la mano. 100%. Ok. Bueno. Pero por lo menos podemos pegar acá. Que está bueno. Esto hubiera estado bueno tenerlo antes. Honestamente. El tema es que no tenemos removal pastacusa. No tenemos removal pastacusa. Va a quedar en el campo haciendo desastres. Pero por suerte Catilda ayuda muchísimo a correr las carreras. La verdad. Con un poco de suerte Catilda puede pegar. Pegar, 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 pegar. No tiene tierra si lo ponen de la mano. Muy probablemente. Si bajó esto. No debe tener otra tierra. El pargelion. Qué locura. Gracias Antonio. Por ese primazo. ¿Cómo va? ¿Qué onda Pachito? ¿Ven? Carta fuerte. Tiene protección contra licántropos. Tiene protección contra vampiros. La Catilda. Casi. Ahí no más. Contra vampiros. Se va a tener que llevar esto el oponente. Pero bueno. Esto queda 4-4 este turno. No dejó fuente de verde abierta. Por ende el instantáneo de un manano lo tiene. Pero tiene otra cosa. Estas cartas son muy buenas. En contra de Celesnia. Cositas. Ah, no importa nada. No le importa nada. Me parece muy pero muy bien. Jejeje. Jejeje. Deberíamos poner la Catilda en el campo. La verdad. El tema que nos obliga a usar los recursos de una forma que no queremos. Quizá guardamos esta carta y hacemos visitante Catilda y que la Catilda quede 3-3. Nada más. El tema que no estamos bufeando el Kami también. Es medio un desastre. Otra cosa que podemos hacer es esperar un turno para bajar esto. Pero me parece que es un error. También puede ser que 4 daños atacante o bloqueadora termine siendo realmente no suficiente para enderezar un partido. Esto queda 3-3. Esto queda 3-3. Vamos a ir por Full Value acá. Te va a tratar de usar las cartas. El oponente, si no tiene removal para estos bichos. Oh, hermano. Qué cantidad de removal, por el amor de Dios. Traté de sacarle Full Value a las cartas. Pues siento que si no le sacamos valor completo a la mano, no nos alcanza para ganar el partido. Necesitamos las Catildas, ¿eh? Para poder pegar. Ok. Bueno. Podemos jugar todo. Quizás jugar Catilda primero para morar contador acá. Pero creo que necesitamos tener bichos un poco más grandes. O sea, este bicho... Si jugamos esto y esto, se hace 4-4 y con un contador 5-5. Y creo que 5-5 es un buen número. Para que sea un poco más grande que estos de última. Mirá vos. Qué locura. Es que tiene que entrar Catilda a la mes igualmente este turno. No podemos... Ah, no. 4-4 queda ahí. Nah, hermano. Este plan de Cyborg nos va a partir la madre. No sé cómo decirlo. Pero es que estas cartas son tremendas en contra de Celestia, ¿no? Lo que nosotros no tenemos es Remuval acá. No tenemos Remuval para estas cosas. Entonces estos bichos nos terminan cagando a bollos. Tremendo. Sacó las 3 Catildas, el cliente. Las 3 Catildas. Sí. Sí, 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 sí. Ni siquiera tenemos otra fuente verde para transformar el cosmo. El oponente no se acostumbra a que le concedemos el partido al mundo. ¿Tamillo? ¿Agregarías una fuente de azul acá para poner tamillo? ¿Tomillo? No sé si ayudaría mucho. El oponente puso el contador donde lo tenía que poner, ¿no? Ah, no, es lo mismo. Bien. ¿Tenemos alguna forma de jugarle a los cátaros y todo eso? Para que vimos lo que está haciendo el oponente, tenemos que cambiar el plan de Cyborg por completo. Absolutamente por completo. Eso significa que... Vamos a tener que jugar con esta carta. Y la París la agarra igual. Pero vamos a tener que jugar con esto, ¿eh? Vamos a poner esto. Esto me parece que está bien. Esto me parece un poco peor. No sé si quiero la tercera copia realmente. Este bicho es un poco más importante on the play. Realmente esta carta no me interesa. Ahora que lo pongo en tanto, Remuval, Porto Uncomino. Esto está bien. Catildas no debería salir porque esta carta es... Es excepcional en este partido igualmente. O sea, este bicho no puede sobrevivir. Si lo prende, lo tiene Remuval para esto. Pierde directamente. Sí, esta carta está bien. Esto me interesa un poco menos realmente. Ahora que vemos que el oponente de Cyborg va a jugar con todas esas cartas como reactivas también. Es un poco menos eficiente. Esto está bien. Este bicho también on the play es una locura. Esta carta puede salir siempre. Esta carta no es que es necesaria en el arquetipo. Todo esto lo tenemos que dejar. Este bicho está muy tentado a sacar todos los colmillos. Ponerle que on the play esta carta no es necesaria tampoco. No es necesaria. Esta carta tampoco es espectacular. No es realmente necesaria tampoco. Ok, vamos a hacerlo lo más consistente posible. Tener la curva más baja posible. Esta carta podría quedar igualmente. No, pongamos el otro a Michinay. A ver cómo va. Gracias, que es el Brecer Resubazo. Gracias a vos. ¿Está bien? Sí, tiene mucho removal en forma de bichos el oponente, ¿no? Entonces, bueno, va a tener que servir. Una mano que me asusta un poco. Tenemos los dos de estos encima. Un pomelo. Porque, bueno, ponerle con este bicho puede llegar a atacar. Pero asumimos que esta carta va a morir. Lo que tiene de bueno estar on the play es que el oponente, si juega con los removals criatura, esos bichos cuestan tres maná. Entonces vamos a tener una ventana para usar esto, quizás, con el compañero. Que creo que tenemos que intentar hacerlo. Quizás robar una fuente de verde enderezada acá y tratar de robar dos cartas con esto. Estaría buenísimo. Este bicho muere, todo bien. Mala suerte, pero... Tiene que estar en el campo para poder activarlo. ¿Te acordás, grúa? Qué gran. Gracias, Juan. Ahí, ¿cómo va? Exclamación, ganamos. Voy a hacer comando para todo. Ahora, exclamación, ganamos. Ponemos. Bien. Acá yo creo que pegamos con todo, honestamente. No, no, no hay... No hay motivo para no pegar con ambos bichos. No sé, porque lo que puede llegar a tener... Quizás el instantáneo que da anti-maleficio y me obliga a gastar esto para hacerle el 2x1 y es medio un desastre. Puede tener instantáneo que da anti-maleficio on the draw contra encantamientos. Es una locura este jugando esa carta de on the draw acá, ¿no? ¿Por qué jugaría esa carta por Cyborg? Hay más chance de que tenga un valorous stance que otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que si la usa tenemos que jugar esta carta y no tenemos la un drop del turno. No quiero perder daños acá. Algo tiene igualmente. Tampoco sé por qué tendría valorous stance, honestamente. Ok, nice. Nice. Ojota, nada. ¿Qué hacemos? Ok, bien. Sin turno 2. No sé cómo se pone arriba de esto, ¿eh? ¿Qué onda, curcha? ¿Cómo va? ¿Dónde se puede descargar el Magic? ¿En Google directamente en Magic Arena? Busca Magic Arena y... Aparece 100% para descargar. No, pero no podemos hacer esto acá, ¿no? Tenemos que hacer esto recuperando la tejedora. Tiene apparition. Se lo pone en detalle. ¡Qué desastre! También podríamos hacer esto y esto para poner otro bichito en el campo. Para seguir incomodando al rival. Pero tiene pinta de usar el de coste 3 este turno. Lo que pasa es que esta es la que agarra también la Jalana-Jalena, ¿no? Esto agarra Jalana-Malena. Y aquello no. Verdachi. Verdachi. Vamos a hacer esto primero. Quizá trae a valor ponente ahí. En teoría perdimos un daño, pero... Lo que estoy pensando es que quizás no agarro esta carta ahora. ¿Qué dicen? Vamos a jugarlo así. Quizás había robado carta primero para jugar esto primero, ¿no? y pegar con ambos bichos. Sí. Ok, bueno. Ahora hemos jugado distinto. Vamos a haber pegado tres más en lugar de uno. Quizás. Incluso. Lo que pasa es que me quedo... Me quedo también como que a la vuelta. Pero estamos corriendo nosotros. Lo que pasa es Jalana, ganamos. Eso es lo que tiene, ¿no? ¿Qué es eso? Manual para... ¿Por qué odiar a Canal Bola de Fuego? Todo lo contrario. Los queremos un montón a Canal Bola de Fuego. Se portan bárbaro. Algunas veces. Otras veces no. Muestran cuando perdemos. Pero los queremos un montón. No. ¿Qué va? A Luisito igualmente tampoco. O sea, a Luisito no lo queremos tanto. Realmente. Hay veces que se porta medio mal. No. Pasó el turno. Me cago en la... ¿Cómo pasó el turno el oponente? No puede tener Remuval de Encantamientos. ¿Verdad? Instantáneo. Remuval de Encantamientos instantáneo. ¿En serio? ¿Qué tiene en la mano el Río de Álvarez? ¿Qué antimaleficio, quizás? ¿Collected Company? Qué curioso que es jugar cuando uno no sabe realmente qué está haciendo el oponente. Escudo de Sehiri. Ok. Escudo de Sehiri. ¿En qué va a usar otro? Podría haber esperado que paguen las vidas, en todo caso. También. Quizás, ¿no? Podría haber esperado que pagáramos las vidas. No juguemos otra cosa si no se le dé vuelta al bruto. ¿No? Acá no hay que querer a nadie, ni odiar a nadie, chicos. El odio. El odio está reservado para las personas que más detesten en el planeta. Odio es demasiado fuerte. Realmente. Odiar no se odia a nadie, es algo al peor de los enemigos. Ok. El oponente se tapea para jugar esta cosa. Me sirve un montón. Todo bien. Nos va a enganchar otra carta. Que es medio molesto. Porque nos saca el doble vanishing. Mirá. Tres días después, ¿eh? Tres días después. Me vuelvo loco. Pero el tema es que se come un sacudón acá. Insano. Y ahora ya con esto para proteger los encantamientos. Creo que estamos a salvo. Ah, el oponente puede cruiar en respuesta. Y va a tener un bicho que puede bloquearle a los compañeros. Le puede dar antimaleficio acá con la ficha de tesoro hecho. Tremendo. Este tradeo lo hacemos 100%. Quizá el oponente lo hace también, ¿eh? Este bicho no es tan fácil de cruiar todo el día, ¿no? ¿Qué es lo que más odio? Honestamente no odio. Odio. El odio es muy fuerte, ¿no? Por ahí no estamos hablando de lo mismo quizás. Pero odiar es como... Hay cosas que te pueden molestar, ponele. Pero te odias, ¿sí? El odio es para... El peor de los oretes. Es como que no... Hay cosas que te pueden joder un poco, ponele. Pero... Pero odiar, ¿viste? Es como que odie. Las compañías de internet de donde vivo. Eso sí, quizás. Pero bueno, estamos hablando de algo muy específico. Ahí está. Los proveedores de internet locales. Acá los odio. Odio. No, absoluto. Ahí está. Ahí encontramos algo. Cuando se quede el agua fresca. Kino Fighter XV. Estuve viendo un poco. Lo vi un poco a Kane jugar. Que estaba streameando el otro día. Lo estuve viendo un poquito. Se ve en... Creo que estamos hablando del mismo juego. Creo. Espero. Si estamos hablando del mismo juego. Sí lo vi. Y me parece que se ve espectacular. Son esos juegos que la verdad que los Fighters me tientan a sentarme a jugar para probar algo. Qué divertido. Qué lindo que se ve. Después me siento a jugar y... La cruel realidad. De que me cagan a palos. Lo que no puedo hacer nada. Pero bueno. La Ioni no está acá. Debe estar en el patio. Tomando sol. No, Fer. Estamos hablando de esa carta hoy temprano. Me parece... A mí me parece que esa carta no pertenece a este mazo realmente. O sea, este deck... Qué lástima que perdimos esos daños hoy temprano. Pero la pregunta es... ¿Qué tiene en la mano el oponente para pasar el turno? Así, una locura. Porque la tentación de pegar con todo acá es tremenda. O sea, no tiene muchas cosas para bloquear el oponente acá. ¿No? Y si le pegamos con todo... Y a la bosta... Y ahora se la quiere más a la que cambia. Pero podría estar haciendo Magic también. ¿No? Yana jugaba muy bien. Yana jugaba muy bien. Tenía mucho potencial. Jugaba bien y aprendía rápido también. Pero tenía más ganas de hacer OnlyFans que de jugar. Que estaba bien, aparte. Para el final del día, o sea... El contenido de Magic tampoco le rendía mucho económicamente. Porque no rinde mucho económicamente. Hacía stream y todo. Y menos... Si sos de Vancouver. Que el costo de vida es mucho más alto que en otros lados, creo. Bueno. Y tenía ganas de hacer otra cosa también. No soy tan malo, creo. Creo jugando tipo los de pelea. Lo que pasa es que cuanto más rápido son, soy peor, chicos. Algún día tendríamos que hacer algún torneo de nuevo. Como hicimos aquella vez. ¿Se acuerdan? Hace un par de años... Hace un año y medio. No sé cuánto fue. Hicimos un torneo de Street Fighter V. Que lo jugamos en stream. Estuvo divertidísimo. Realmente. Podemos elegir... Lo que pasa es que bueno... Street Fighter V no. Tenía que hacer otra cosa. Pues ya Street Fighter V no... Y aparte que no es muy querido por la comunidad de... De Fighters. Ugh. Ven estas manos. Son un pomelo criminal. No tenemos... No tenemos la... No tenemos una dual real. Por ende tenemos que robar otra fuente blanco. Que va a ser un problema. Y al mismo tiempo... Estoy muy tentado a sacar una turista. Pero... Si no robamos otra tierra, no tenemos jugada. Esta es la única carta reactiva de la mano. Pero si lo prende, lo tiene bichos. No la podemos sacar igualmente. Podríamos sacar Catilla quizás. Que es la carta de doble blanco. Que no sabemos si vamos a tener todavía. Y esto puede llegar a ser un poco mejor. En un mulligan. No sé. Pilarín distinta lindo. Mirá. Competiste en Street Fighter V. Uh. Este partido va a estar jodido. Menos mal que dejamos esto. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá otra vez? Esta cosa... Este Yanos que no me arregla el juego. ¿Cómo lo volvimos loco a Yanos? Ayer. Va a robar carta si no lo ponen nada. Ok. El tema es que este mazo tiene removal de todo también. O sea, jugar esta carta tampoco asegura absolutamente nada. Pero hay que jugarla cuanto antes. Acá lo pronto va a bloquear con el Murciélago y sacrificar para robar carta. Todo bien. Va a enderezar con 4 maná. Pero el blanco, el blanco negro control, la razón por la cual siempre fue tan fuerte y sigue siendo muy fuerte en el meta, y va a serlo, es porque tiene removal de todo. Se puede sacar de encima literalmente cualquier permanente que le pongas enfrente, no importa lo que sea. Estas cartas serían... Esta carta, por ejemplo, en contra de Monoblack control, absoluto Tier God de cartón. Está muy buena carta. En contra de Orsob control, 2 maná y te la saca. Se la saca de encima, directamente. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! La verdad, y para vaciar toda la mano, chicos. Esto ya está para descartar el otro naturista, directamente. Para jugar todo. No tenemos tiempo en este partido. ¡Ah! Si el oponente tiene un gancho carne en la mano, ya perdimos, ¿verdad? O sea, podemos ir así y así, directamente. Y rezar que el oponente no limpie la mesa. Pero, ¿cómo le ganamos a un gancho carne? La otra opción es dejar a este bicho en el campo y jugar catilde y pasar, por ejemplo. ¿No? Pero. ¡Qué lento que es! ¿Le podemos ganar a un gancho carne, sinceramente? Yo creo que no. Yo creo que no. Tenemos que ir con todo, ¿verdad? ¿Qué onda Chile ahí, te ven? Dale, Rubá. Tenemos que ir con esta presión con lo que tenemos acá. De dar de pushar y que el oponente tenga que resolver la mesa con spot removal, realmente. No está mal. No está mal. Vamos, realmente, o sea, dependemos de que el rival no tenga lo que tenga que tener. De acá, ¿no? Porque, dice que no generamos ventaja de cartas con esta mano. Dependemos de Catilda. Catilda, en teoría, es un 2x1. Pero, bueno, hay tanto remuel que exilia, que Catilda tampoco es que va a volver del cementerio todo el día. Realmente. Dale, cielo. Esta carta es buena, pero no está mal. Entendimos. Entendimos, entendimos, entendimos. A ver. En contra de esa carta. Este machamp, mamita grida. vamos a tener que jugar ponele que esto puede blinquear cosas, igual en el final del turno que no está mal la carta no me gusta mucho, sinceramente en este partido pero ponele ponele que Catilda tampoco es excepcional, pero podemos tener un corte otra cosa quizás alguna turista y alguna Catilda dando vueltas por ahí este matchup puede ser bastante, bravo, realmente no tenemos nada que hacer en contra de ese cartón vamos a jugar aquí vamos a tener que decidir en función de la mano que nos venga si jugamos un partido más agresivo o menos agresivo no creo que esté jugando 4 copias de esa carta pero está jugando 2 aunque quizás tenga más posa igual, lo que es buenísimo en contra de este más ok, va a tener que servir no es la mejor mano del mundo, tenemos la ponte verde enderezada de turno 1, pero juega el partido juega el partido este bicho es muy bueno arrollando en contra de todos los chan blockers del orso que no está mal también es muy bueno robar la tierra la última la buscamos con esto pero nada, malatita en estándar no, no queremos no queremos esas cartas ya suficiente con spellpears la verdad que onda adrito ah, caliente vanishing verse al kami ahora no deja ni enderezarlo de la calentura de la calentura de la calentura ahora vale 2 años ah, si no es verdad puede ser ni me acordaba no tiene nada mejor o sea prefiero perdimos un daño pero no tiene nada en serio claro la calentura mal metió todos los todos ahora nos mantiene 300 iras en el mazo que buen bicho acá hermano uuuh, mirá vos que buen cartón que buen, buen, buen cartón acá mal tremendo tremendo que machapa espantoso este como se gana este partido seré curioso esta carta no la podemos bajar para usarla para duplicar cosas no tenemos tiempo para hacer eso pero si o quizás lo tenemos que hacer igual acá te voy a hacer attack pegarle 2 esto no podemos usarlo acá de ninguna forma ok que pegamos 2 nada más y esto lo tenemos que bajar como tierra probablemente el tema que nos comemos unos ganchos acá nos parten la más creo que este mazo tiene que jugar algunos placewalkers de cyborg también el tema que la idea es tratar de depender lo menos posible de los bichos que las hagas jueguen los partidos quizás esta carta tiene que salir por cyborg en contra de este mazo cartas de estas tienen que salir porque nos hacen muy frágiles en contra de los gancho carne las iras todo el tema que esta lista como está digamos no tenemos un cyborg con tantas cosas como para sacar estos bichos tampoco eso que pusimos bastantes cosas que onda andito bien mereces el primero probado ya vamos a jugar igual en megasoling estándar está muy difícil igual tampoco como para ayer el torneo exclamación ganamos en el chat exclamación ganamos para ver la info del torneo de ayer exclamación ganamos no por lo menos esta carta quedó en el campo es más de lo que podíamos pedir cuando el oponente juegue el conjuro de 6 maná que limpia toda la mesa perdemos instantáneamente no importa lo que estemos haciendo porque tenemos que proponer para ganar el partido si no proponemos no estamos ganando uy que año quizá guardamos algo ponérle que hacemos así esto ya es suficiente tal vez quizás podemos jugar el partido post ira no estoy seguro realmente tuvo muy lindo muy divertido la verdad como que para poder jugar este partido post cyborg hay que tener un plan para poder sacar todos estos bichitos no alcanza el cyborg realmente para tener tantas cosas para sacar y poner lo alcanza el cyborg no alcanza el mazo gracias chicos estuvo muy buena la verdad voy a tratar de hacer un clip con el para roba cart hacer un clip con los megasorts con todos los megasorts ven esta carta esta carta es muy floja ya en esta instancia de partida ponérle que tenemos que hacer esto primero con esto hay que descartar hay que descartar para poder revivir el perro por ejemplo si no la verdad que creo que de esta posición digamos el partido está tan jodido que la única manera de ganar es tirando todo y rezando que lo prende por algún motivo no tenga las cosas para limpiar así que hagamos esto dejemos la tierra en la mano y pasemos si esto sobrevive copiamos el trigger de la restauración de Aiyanho un championship de los picantes y bueno veremos si en algún momento tenemos suerte y podemos clasificarlo jugaremos y si no lo castearemos yo prefiero igualmente seguir casteando los torneos la verdad ok eso no es 6 maná romper todos los permanentes eso no es 6 maná romper todos los permanentes quizás tenga 2 maná sacrifico algo exilio un permanente y se lleva la tejedora de caliente no mira vos chacrán chacrán no queremos descartar verdad no queremos no ok robemos dos cartas con el perro creo que tenemos que robar dos cartas con el perrito traer esta cosa de nuevo a la mesa realmente no ganamos nada porque podríamos ah no pero podemos traer otra cosa sin tener que descartar dos cartas y volviendo pero igualmente creo que copiamos la habilidad del perro en lugar de la habilidad de esta cosa no hay que hacer full control por suerte no ahí cometiste un error grave error meo compañero no 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 opa bueno el tema es que el tema es que nos están no que hacemos acá tenemos que atacar a gatilda hay que poner este bicho en el campo ahora quizá tiene que entrar esto sinceramente al fin y al cabo tenemos que cagar a palos al oponente cagar a palos al oponente mal y esta carta bloquea tan pero tan bien todo esto evita que el oponente pueda sacrificar cosas que le jode hay bastantes cartas que incomoda al rival no dentro de todo entonces por ahí deberíamos poner este bicho en el campo antes que gatilda supongo supongo ya el partido digamos tenemos un 5% de chance de ganar pero notamos cierta debilidad en la mano del oponente y un misplay entonces dentro de todo me parece que acá taquemos total si el oponente quiere sacrificar lol para poner dos arañas y la haga no perdamos landro pues bajemos las tierras entonces esto evita que el oponente pueda jugar el rito por ejemplo como nos jugamos draft ya está ya está ya está ya hicimos lo que tenemos que hacer con los drafts ahora empezamos con standard le faltan cosas le van a faltar pero este matchup va a ser complicado en general y el mazo va a tener problemas cuando esté on the draw el desafío de este mazo es jugar on the draw el partido en general mejores planes de cyborg para mejorar este matchup un poco se pueden encontrar tenemos que sacrificar muchas cartas de cyborg pero no es imposible el tema es cuando empieza el oponente el plan de este mazo cuando empieza el oponente es tanto peor cualquier mazo que depende de drop 2 es mucho peor cuando empieza el oponente es lindo tener una tierrita para poder atacar acá hubiera estado bueno a ver si encontramos algo vamos a jugárselo hasta el final igualmente no creo que podamos ganar este partido pero dejemos que se cierre el partido en su resolución completa a ver si encontramos algunos bichos con esto pero no es necesario irse vamos a darle por lo menos un turno más los otros partidos muy pero muy bien este matchup va a ser muy complicado fíjense que la lista no tiene no tenemos forma de realmente ser un mazo agro este no es un mazo agro es un mazo que va a tener algunas salidas rápidas fuertes explosivas pero es un mazo agro es un mazo grande es un mazo que pone sin no es un mazo agro es un mazo agro es un mazo agro que se le